Hermanito querido, Dios me lo bendiga, que bendición estar saludándolo en este jueves maravilloso Un jueves acá de sol, de calor en Miami, hace como 40 grados Y estoy con la más bella de todas, con mi amada esposa, la pastora querida Pastora, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bendecida y en victoria, Dios los bendiga a todos los que están conectándose del otro lado Estamos bendecidos, sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas allí en la casa del alfarero Así que los esperamos, los esperamos a todos, están todos los hijos de la casa allí, empoderados Bendecidos, con todo el fuego de Dios para impartir Así que hoy jueves en la Galandria 29.56 a las 21 horas Está el culto allí, una bendición, algo poderoso de parte de Dios No te lo podés perder todos estos días, va a ser algo maravilloso que te van a impartir los hijos de la casa Así es, no se lo puede perder el alfarero en nuestra casa, somos los pastores y lo seremos siempre Pero hemos preparado ya hombres de Dios, predicadores, hijos espirituales, pastores Que pueden llevar adelante la casa del alfarero, el Espíritu Santo está ahí Dios nos mandó también a predicar por otras partes del mundo Así que estamos trabajando para Dios por todos lados Ustedes allá, nosotros acá Y nos veremos pronto cuando nos salga ese papel y estaremos juntos otra vez en casa Pero qué bendición, pastor, a ver cómo la iglesia está crecida Cómo ayer estaba repleta Cómo uno es buen formador Uno formó bien, discipuló bien, preparó bien Y no solamente a la iglesia, sino a los hijos espirituales y a la iglesia Es un mandamiento de Dios, dice que vayamos por el mundo y que hagamos discípulos, dice la palabra Y qué bueno es poder ver esos frutos de la casa del alfarero Así como se echa fuera demonios Así como se salen enfermos a través de la palabra de Dios, del nombre de Jesús Se salen enfermos del gran demonio Bueno, qué bueno poder ver también lo que dice el Señor Que hagamos discípulos Entonces se ve la palabra cumplida en que hay muchos discípulos formados en la casa del alfarero Exactamente, porque eso habla bien de nosotros Porque a veces hay iglesias que solamente predican los pastores Y el sobrino del pastor y el hijo del pastor Y capaz que son un demonio Pero como son los hijos de, o el sobrino Hay que tener confianza también en la gente Como Jesús tuvo discípulos No, pero lo que pasa es que a mí me metieron un puñal Y me quisieron dividir a nosotros también, hermano Pero son los menos los endemoniados Vos no podés creer que todo el mundo es malo Que todos te van a perder un puñal Que todos te van a engañar Mirá de pintica que tengo, ¿eh? Que todos te van a traicionar Jesucristo tuvo doce Y uno solo lo traicionó Los demás fueron buena gente Yo confío en la gente Yo sé que hay gente buena y más en el Evangelio Y sé que hay de todo Pero sé que la gente va a dar lo que vos le des también Uno no da amor Siempre están las excepciones de endemoniado Que le di de todo y te metieron un puñalazo Pero hay gente buena Hay gente buena, hay gente de bendición Como los hijos nuestros En el camino del Señor Con la gente que empezamos Que conocimos La verdad que hemos conocido tanta Pero tanta gente Tanta gente Pudimos incluir mucha gente Y la verdad que ¿Cuántos pudo haber sido? No te pueden contar ni con una mano No, de 11 años Y no llegaron ni a la esquina tampoco Y no pasó nada Porque obviamente no No están haciendo propósito de Dios Todo lo que Dios no abre Son puertas que a futuro se cierran Y que no prevalece Porque nació de la envidia Pero lo que nace de Dios La Biblia dice que lo que es de Dios Permanece para allí Un saludo para todos nuestros hijos Sia, tome sia Lo mejor, lo mejor No te lo pierdas Somos actores de Hollywood Sí, hacemos lo que podemos Tranquilo Pero acá la rompemos Olvidate, la rompemos Mirá, por atrás El mate argentino Y escuchá la que tengo acá para vos Pará, pará Ah, la tengo acá ¿Dónde la había preparado? Mirá Mirá que banderita Vamos, ¿eh? Vamos que copamos Miami, ¿eh? Copamos Miami Esta me la doy escondida En mi cartera, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Vamos, la pastora Mirá La de Argentina Y la de Temperley, ¿eh? Vamos, Temperley Vamos, la calandria No, porque nuestra iglesia Queda en la calandria En Temperley, mirá Claro Mirá que banderita, pará Tira guarda Vamos a tirar el mate Que va a caer en la cabeza No, no, no Lo vamos a matar, sí Todo lo vamos a matar Abríla, abríla para allá Abríla para allá Mi mate, ¿vió? Patricia No la vino a buscar Perdió Entonces sí, perdió Bueno, cuando vayamos a Argentina Verá Vamos, Temperley Y la Argentina, ¿eh? En el nombre de Jesús Vamos a orar, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Oramos por la Argentina Oramos por Temperley Donde está nuestra iglesia Y que la bendición de Dios Sea conquistada Y sea conquistando el sur Y muchos de Temperley De la casa del alfarero Vengan aquí a Miami A visitarnos Y sean bendecidos Y estén bendecidos Y llenos del poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén Miami Poné Marcelo Parcelito Estamos yendo Poné Alejandro Blanche Grande La pastora Barra Brava No No, estamos orando Estamos en una bendición Pastor Le profetizó a mi yerno Que en una semana Conseguía trabajo Cerca de la casa Y ya está trabajando Grande Clínica Bergano Vamos todavía Milagros Provisios Maravillas Atención Vamos Por no poder estar Presente Usted entienda esto Jesús hacía milagros Y no estaba Hacía milagros A la distancia O sea que los milagros En la casa del alfarero Van a seguir ocurriendo Porque nosotros somos La cabeza de ese lugar Todo lo que usted siembra Lo está sembrando a Dios Al alfarero Y a nosotros O sea El alfarero tiene la bendición De los judíos ¿Me entiende? El alfarero tiene la bendición Del pueblo de Israel Todo lo que usted siembra También llega Nosotros lo manejamos ¿Me entiende? Esa finanza la manejamos nosotros La iglesia la manejamos nosotros Los milagros Provisios y maravillas ¿Me entiende? Está la bendición De Dios En la casa del alfarero Y más Lo que tienen los hijos espirituales La fidelidad Y el amor de Dios Más la unción Es una bendición tremenda Así que no deje de congregar Muy bien ahí Franco La semana que viene Vuelvo a casa Muy bien Daniela Qué bombona La pastora Claro que sí Obvio Y para estar con este Con este capó Y sí más vale Mira Este Pero estamos contentos Vamos Nada de que Ay el pastor Los pastores están de viaje Me voy a la iglesia Pepito Allí va a quedar Mirá Votaviando Claro Dios lo puso en esa casa Usted tiene que entender Que esta es su casa La casa que Dios lo puso Para que usted sea Una columna fuerte Una columna firme Que eche raíz Y de fruto Al 30, 60 Y al 100 por 1 Así que aquellos que tienen La revelación de Dios Y que están maduros Van a entender que es Dios Que no somos nosotros simplemente Sino que es Dios Que también los eligió Para que ustedes estén en esa casa Muy bien Exactamente Vamos firme Con la casa del alfarero Vamos firme Con la facha del Marcelito Que es facha los dos Sí, sí Viste Somos una parejita explosiva Este El pastor Una pinta Claro Franquito Sí, viste No trajes Viste Yo hago lo que puedo Desde New Jersey Ah, mire a Anet Pellón Bueno, a ver Si nos invita a los pastores A New Jersey Anet Ahora estamos más cerca Estamos acá en Miami Voy a estar Resucitó el potro Pony Adrián Sí, más o menos Este Escúchame Vamos a estar predicando Cuando el 9 Y el 10 De agosto 11 y 12 de agosto De agosto En Los Ángeles, California No se lo puede perder Todos vamos Los que estén cerca de Los Ángeles Si tienen familiares Ahí por Los Ángeles Vamos a estar en Palmdale Predicando Que a nivel Palmdale Ya estoy pronunciando en inglés And you and family Are going to the bridge The gospel And see you En Los Ángeles, California ¿No es cierto? Claro que sí Vamos a estar en California En Palmdale En misión para las naciones Este Llevando palabra de parte de Dios Ya ahora en agosto Este mes Este mes de agosto Creo que estamos viernes Sábado y domingo allí Así que no se lo pierda Tenemos el banner también Que lo estamos promocionando Para que Si tiene algún familiar O si usted tiene la bendición De llegarse hasta allá Pues está cerca de California Lo esperamos Exactamente Mire quién está acá El chinchunito chiquito Amircito está ahí Con todo Sear Lo mejor en productos Are you coming near New Jersey Tenemos que ver Si, si I'm going to New Jersey New York And the bridge And see you And see you Mirá que lindo este lugar Mirá Mirá que belleza Que belleza Ahí está Así que tiene que venirse todo Mirá que él andando en calle Aquí está reloj El morro fue un tiburón Ahí sabe cómo sale Este Tienen que venirse para acá Tienen que venir Tienen que venir A conocer el Rey Jesús A conocer a nuestros apóstoles Nuestro apóstol Guillermo Maldonado Nuestra profeta Ana Maldonado Si, no se la pueden perder Un cariño enorme Enorme Que lo llamamos I love me now All right I'll call you Annette Call you and see you New Jersey Así que Llévenlo a Disney A disfrutar Wow Beautiful Cómo maneja el idioma Genia Tentito Hacemos lo que podemos Así que no se puede perder La bendición Hoy jueves Todos a la Calandria 29.56 Con toda la bendición Me la están predicando Los siervos perituales Viernes también Sábado y domingo También Basta de medioces Ricardo Por Ricardo Vamos El evangelio Es lo más grande que hay Hay que demostrarle A todos Los que somos Los evangélicos Somos los número uno ¿Por qué? Porque estamos Con los número uno Estamos con los número uno Vamos defendiendo ahí Las dos vidas Vamos todavía No al aborto No a esas Pibas que están Entemoniadas Pobre la feminista Que sacan el demonio Y que se conviertan Al señor Saludos para Carlito Martín Y ahí nuestro hijo Y para todos Así que firme Este es nuestro teléfono Me escribe a mí A la pastora Lo que necesite Estamos para atenderlo Acuérdese El alfarero Somos los pastores Porque uno me decía Él se fue el alfarero Lo dejó No, no El alfarero es nuestro Vamos a ser los pastores Mientras estemos vivos Y después de muertos Vamos a seguir siendo los pastores Este Un cariño para mi hijo Darío Ahí Dios te bendiga Darío 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 Vamos a seguir siendo los pastores Así que todo lo que usted va La bendición nuestra Está ahí Estamos en el alma En el espíritu Voy a predicar por la pantalla gigante También estamos preparando todo Para Algún lunes o martes Yo voy a predicar con la pastora Por la pantalla gigante Ahí en la iglesia Cariño para mi amigo El chango Dios te bendiga Changuito Dios te bendiga Claro que sí Sí, sí Vendo Vendo auto Y sigo vendiendo Acá también Miami también Todo lo que quieran Joyas Lo que necesites Lo que necesites Comunícate con amigos Que estamos en contacto Así que Ahí está Vos podés creer Que fui al alfarero Y no estabas muy linda La iglesia y las personas No estábamos nosotros Pero el espíritu de Dios está Qué bendición Marcelo Gómez Qué bendición Gloria a Dios Dios bendiga a mi hija Estefanía Dios te bendiga Bendiciones Vamos a llevar un par De palmeritas de estas Que están acá atrás Para San José Así va a ser La casa del alfarero Usted puede venir Al alfarero A recibir bendición Pero estamos contentos Hijo Los queremos Los extrañamos Los extrañamos un montón Lloramos Se nos caen las lágrimas Once años estuvimos ahí Pero bueno Ahora Dios nos mandó Para acá Por un tiempito Y luego volveremos Luego volveremos Y vamos a seguir Con la bendición de Dios Así que mis hermanos Los amamos Los queremos Se me está durmiendo el brazo Porque como puede ver Estoy teniendo el celular En la mano Y se me está por Congelar el brazo De un calambre Pero estamos con toda la bendición Hoy al alfarero Mañana al alfarero Viernes, sábado, domingo A las 2 de la tarde también Con todo Los amamos Los queremos Los bendecimos Cuente con nosotros siempre Vamos a orar por ellos Mami Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús En esta hora Señor amado Enviamos tus ángeles A través de este video Señor amado Para que te estés tocando La vida Reprendiendo Toda esta dura Todo aquello que te quiera traer Fialdad, tibieza Que te quiera apartar De la presencia de Dios De la casa de Dios En esta hora Es atado, ligado y reprendido Lo echamos fuera de tu cuerpo Lo echamos fuera de tu cuerpo De tu alma Y de tu espíritu En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Padre por la sangre de Cristo Oramos para que toda maldición Brujería, hechicería Todo lo que no sea de Dios Lo echamos fuera Amén En el nombre de Jesús De las vidas Todo demonio Principado Potestad Que me esté viendo Caiga por tierra Por la llaga de Jesucristo Y decretamos bendición Liberación Y decretamos la presencia De Dios Y decretamos El Espíritu Santo Para que seas bendecido Y lleno Del Espíritu Santo Y lleno De la gloria Pobrosa de Dios En tu cuerpo En tu alma Y en tu espíritu Para la gloria Y honra de su nombre Amén Amén Y Amén Hermanos queridos Vamos con el alfarero Con todo Nos vemos pronto Nos vemos Con toda La presencia Y la bendición De Dios En la tierra Y en el cielo Pronto nos vemos Nos saludamos pastora Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos Temperley Vamos Temperley 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 Vamos Temperley No te olvides Temperley Quien te hizo Subir a primera Acá Acá De Temperley Y de ahí Vamos a conquistar El mundo Para Cristo Exactamente Exactamente Vamos que volvemos a Temperley Y lo hacemos ascender otra vez Para que en el pasaje Todos voy Hacemos una campaña Ahí en Temperley Estadio Y volvemos a primera Vamos Temperley Punta de lanza A las naciones Así es Vamos al alfarero Un cariño hijo Nos vemos Y si no nos vemos Tranquilo Solo porque hemos muerto Y nos veremos en el Reino de Ciel Chao Nos vemos Todos los días nos conectamos Y a la vida No a la aborto A ver Fuera Feminita demoniada Chao Y nos vemos en el reino de Cielo